Mitsu Miura es una figura, yo creo, fundamental dentro del panorama del arte español. Es alguien que nace en Japón y llega en los años 60 a España. Mis paisajes generales son mis experiencias cotidianas, tanto memoria imaginadas y show viendo. Son cosas que pasan alrededor de mis entornos. Generalmente, gran parte de este tipo de trabajo fotografío y los almaceno. Ahí empieza a surgir otro tipo de experiencia mental. El planteamiento de esta exposición es más bien una invitación al tiempo y al silencio, como sus paisajes. ¡Gracias!